Cuando hablamos de adaptaciones de películas, generalmente nos centramos en los filmes de mayor éxito, pero no siempre las adaptaciones estuvieron basadas en superproducciones, como demuestra el videojuego que os analizo esta semana, Death Wish 3. Death Wish 3, conocida como El Justiciero de la Noche en España, es un film protagonizado por Charles Bronson, donde un afable abuelito se arma de pistolas y se pone a impartir justicia al estilo estadounidense, esto es, pegarte tres tiros en la cabeza, cuatro más en el cuerpo y luego preguntarte si eso, si has cometido algún delito importante. Pero no voy a hablaros de la película, os recomiendo que escuchéis el episodio dedicado a la saga Death Wish del gran podcast Ninja vs. Comando, os dejo el enlace en la descripción. Death Wish 3, el videojuego, convierte la idea de la película a un título al cual, aunque hoy casi nadie parece recordarlo, era realmente impresionante. Y vaya por delante una cosa, lo jugué de niño y lo odiaba. Pero ahora, con cierta capacidad de razonamiento y sobre todo, poderme leer las instrucciones, ya que es lo que tiene la piratería cuando eres niño, el juego es bastante sencillo de entender y sorprendentemente fácil de manejar a pesar de la complejidad que presenta para la época. Llevando a un bastante bien reconocible Charles Bronson, podemos movernos libremente por toda la ciudad cargándonos a los campos de la mafia. Para ello debemos entrar en las casas y navegar por ellas hasta encontrar a dichos jefazos para acabar con ellos. Cuando limpiamos un área de la ciudad de Ampones, ésta queda limpia de delincuencia. Pero, ¿cómo representar el movimiento real a través de una ciudad y sus casas? Pues pudiendo variar el ángulo de visión del personaje, 180 grados cuando estamos en las calles y de 90 en 90 grados en las esquinas y el interior de las viviendas. De esta manera tenemos una ciudad completa con ambas aceras en la calle, habitaciones completas donde encontrar cuatro tipos de armamento diferente, ventanas desde las que disparar al exterior y puertas por las que desplazarnos. Un concepto muy ambicioso y que con un par de minutos dominamos con facilidad. De hecho, con casi demasiada facilidad, porque el juego es bastante fácil. Una vez limpiado un área queda libre de policías y delincuentes y podremos movernos tranquilamente por ella para rearmarnos. Podemos limpiar la ciudad entera con relativa facilidad, sin embargo, el juego no tiene fin y al cabo de un rato los capos mafiosos vuelven a aparecer y debemos volver a limpiar el barrio ocupado por delincuentes. Y ahí radica el punto débil del juego y probablemente la causa por la que algunas revistas de la época, a pesar de sus gráficos, ambición y realización, no valoraron positivamente el juego. Se hace repetitivo. Este juego en realidad es un arcade sin fin donde nuestro único objetivo real es superar la máxima puntuación. Y eso, dos o tres años antes de su lanzamiento, era la ley en los videojuegos. Pero en 1987, los títulos para sistemas domésticos tenían que ofrecer algo más. Un objetivo tangible que además nos llevase mucho tiempo conseguir. Ya habíamos superado títulos como Donkey Kong o River Raid. Ahora exigíamos una serie de objetivos que nos dieran sensación de progreso. Y es una lástima, porque estamos hablando de un proto-GTA. Un germen de GTA con diferentes armas, donde poder movernos por toda la ciudad y entrar y navegar por todas las casas presentes, donde limpiar un área de delincuentes tiene una clara consecuencia en la jugabilidad, donde podíamos destruir elementos del escenario, donde podíamos disparar a delincuentes desde ventanas, donde las viejas y policías que camparan a sus anchas también acababan con los enemigos, y donde si disparábamos a demasiados policías, esto también se ponía en nuestra contra. En fin, un juego que merecía más reconocimiento. Y lo peor de todo es que, creo, podrían haberlo conseguido con tan solo un poco más de esfuerzo. Porque lo difícil, el motor del juego, ya lo tenían hecho. Tan solo se trataba de terminar de darle forma, aportar quizá un ligero componente de aventura que nos haga navegar de localización en localización completando objetivos. Pero, en fin, al menos queda demostrado que el famoso dicho de se hacía lo que se podía con unas máquinas tan limitadas es mentira. Jogos como este, o The Grand Escape, o La Badia del Crimen, o Metal Gears 2, demuestran que nada limitaba estas máquinas. Nada, excepto la imaginación de quienes las programaban. La versión para ZX Spectrum tiene una buena resolución gráfica y es muy rápida. Los colores están bastante controlados, ya que sí, hay color class, pero no molesta en ningún momento. Por desgracia, MSX recibe una conversión Spectrum, incluyendo un heredado e innecesario color class. Pero, si te gustó la versión de Sinclair, aquí tenéis lo mismo. Las versiones más coloridas, sin embargo, son las otras dos. Hasta el CPC posee esa estética tan cuadriculada y personal del sistema, pero, aun con todo el colorido añadido y su espectacular pantalla de carga, no puedo quitarme de encima una sensación de que se trata de una conversión mejorada desde Spectrum y no una hecha de cero. Es una sensación personal, ojo, pero que no consigo quitarme. Para Commodore 64 tenemos alguna diferencia gráfica menor, como un marcador más estilizado, y una banda sonora que aprovecha el chip de sonido SID. Pero, extrañamente, no podemos escuchar música y efectos de sonido simultáneamente, teniendo que elegir uno de ambos. Mi recomendación es que os quedéis con la música, ya que los efectos no son especialmente extraordinarios y la música de Ben Douglas es maravillosa. Puede hacerse repetitiva, sí, pero al menos escuchadla durante las primeras partidas. La peor versión es la de MSX, porque, obviamente, nos volvemos a comer una conversión directa desde ZX Spectrum. No hay versión meritoria. Todas aprovechan bien la máquina, sin llegarnos a asombrar a nivel técnico. Las mejores versiones son las de ZX Spectrum y Commodore 64. Ambas creo que definen bien los dos estilos gráficos de la época, el más sobrio pero muy bien definido del Spectrum, y el más colorido y suave del Commodore. Aunque realmente el juego es igual de divertido sin importar cuál de las cuatro versiones juguemos, estas dos definen bastante bien lo que eran los 80. Dead Boys 3, más allá de mover bastantes elementos en pantalla de forma fluida, no es ningún portento técnico. Lo es en el apartado de diseño, en una época más basada en los, tengo una idea técnica, hagamos un juego de ello, que no en los, tengo una idea de juego, busquemos una solución técnica para desarrollarla. Es una especie de sandbox como los que conocemos hoy día, pero sin que nadie supera lo que era un sandbox. Y sí, es fácil o ni repetitivo, pero oye, que no deja de tener su mérito. Por lo que os animo a que os perdáis por las calles de Nueva York y os dediquéis a acabar con el crimen a base de plomo y bazocazos. Pero esta vez, sin gráficos en 3D ni cargas desde el DVD. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.